Así fue como este hombre casi acaba con Paola. No cabe duda que nuestras adoradas perdidas empezaron el 2024 con el pie izquierdo, luego de que el matrimonio de la Kimberly se fuera por el caño. Resulta que Paulita se encuentra hospitalizada debido a la tranquiza que le acomodó su prometido. O al menos eso creíamos, pues ahora circulan varias teorías de lo sucedido. Mientras unas dicen que la Patotas sufrió la ira de su amado, hay quienes aseguran que el par de tortolitos se agarró del chongo porque andaban hasta las chanclas, y que la influencer se expuso solita. Cuando ella me estaba borrando, yo la veí y se cayó, y al lado de su cama hay una lámpara, y ahí fue donde se pegó. Hace unos días, la Pau nos sorprendió a todos con la noticia de que se nos matrimoniaba con su amado José de Jesús. ¿Quieres casar conmigo? ¡No! ¡No! Sin embargo, lo que parecía ser el momento más feliz de su vida, se convirtió en un infierno solo unas horas después. Sí tiene varios en su cuerpo y en su ojo, la verdad es algo que, pues sí, sí nos preocupa mucho. Por medio de un live, Wendy Guevara contó que su amigocha estaba hospitalizada luego de que su prometido se ensañara contra ella. Yo ahorita no puedo hablar mucho porque le duele mucho todo esto, tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabica. Para tranquilidad de propios y extraños, la ganadora de La Casa de los Famosos confirmó que el caso no quedaría impune, ya que pensaban ir ante las autoridades. Ya medio recuperada, la patotas puso al corriente a sus fans de lo sucedido, dando santo y seña de cómo llegó a emergencias. Con un vaso en la cara, pero no se estrellaba el vaso. Con marcas visibles de la riña, dijo que su pareja le soltó guamazos a diestra y siniestra. Me duele mucho la cabeza, traigo muchas bolas de que me daba trompones en la cabeza y yo me tapaba. Tras la revelación, los fans de las creadoras de contenido exigieron que el malhechor fuera llevado ante la justicia. Sentimiento que aumentó cuando Paola contó que se quería quedar en el hospital público debido a que no tenía lana para pagarse un mejor lugar. No tengo tanto dinero. Nosotros vamos a dejarse entre todas. Nosotros vamos a dejarse entre todas. Ya con las aguas tranquilas, Wendy explicó mejor las cosas. Aparentemente el pleito inició porque Chuchito se quería volar el dinero de la patotas. Y ella en su desesperación se arrojó para detenerlo. Entonces llevaba un dinero. Entonces se quería llevar un dinero. Un dinero y cierra la puerta y deja a Paola encerrada. Paola se avienta y cae en la caja. O sea, ella pidió para aventarse a la caja de la camioneta. Se para y cae, ahora al suelo, se avienta al suelo y a correr atrás de él y así. Y sí logró... Hermana, pues imagín. Esta nueva información hizo que los comentarios sobre el caso se dividieran. Mientras algunos continuaron apoyando a la perdida, otros pusieron en tela de juicio su historia. Pues además de que su propia amiga la balconeó, cuestionaron que no se haya defendido cuando, al menos físicamente, es evidente que ella se ve más fuerte que el novio. A esta polémica se sumó la versión del presunto maleante, quien afirmó que ambos se metieron un buen pasón cuando sucedió todo. Sumado a eso, dijo que había testigos que confirmaban que él nunca la tocó. Cuando ella me estaba volviendo, yo la vendré y se cayó. Y al lado de su cama hay una lámpara, de ahí fue donde se cayó. De lo que dicen que yo la volví del bastón y así, no es cierto, porque yo estaba afuera y el guardia vio cuando se ha venido. Para colmo confesó que levantaría una denuncia para protegerse, ya que supuestamente la famosa le advirtió que acabaría con él. Ella me dijo que ella tenía todo el suficiente dinero como para mandarme a mí. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Quién de los dos crees que está mintiendo? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Ropes y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.